El dolor neuropático es el que aparece luego de una injuria o disfunción del sistema nervioso, es así como lo define la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Por lo general se trata de un dolor crónico y severo y de muy difícil tratamiento. Esto trae consecuencias devastadoras para el paciente y su familia. Se estima que el 3% de la población mundial sufre de dolor neuropático, si bien este dato puede estar subestimado por la diversidad de condiciones que pueden estar implicados en este tipo de dolor 2. Existen múltiples entidades que pueden manifestarse con las características de dolor neuropático como, dolor de tipo central por afectación encefálica, ejemplo, dolor talámico, dolor generado a nivel de la médula espinal, y las neuropatías dolorosas periféricas, radiculopatías, neuropatía diabética, neuralgia posterpética, neuropatías relacionadas con enfermedades sistémicas como neoplasas o en pacientes visida, entre otros, clínica y diagnóstico. El dolor neuropático tiene algunas características clínicas muy orientadoras para el diagnóstico y habitualmente no se requiere de exámenes para clínicos para su diagnóstico. Ya mencionamos que es percibido como un dolor muy intenso que inhabilita tanto a las actividades diarias así como impide el buen descanso nocturno generando consecuencias negativas en la salud del individuo que lo sufre. El dolor puede ser continuo o permanente y con exageraciones. Se trata de un dolor lancinante, punzante e intenso. Es percibido por el paciente como una corriente eléctrica, quemazón y hormiguean 53, 54 y 48% respectivamente. Un elemento fundamental para la orientación diagnóstica es la existencia de alodinia, ésta se define como el dolor provocado por un estímulo no doloroso, ejemplo, roce de la ropa, y se debe al fenómeno conocido como sensibilización central. También se asocia a hiperalgesia, percepción de mayor dolor desencadenado por un estímulo doloroso, parestesias, distorsión de la sensibilidad espontánea o provocada, percibida sin desagrado, disestesias, percepción desagradable espontánea o provocada. Estos elementos pueden intrincarse, cambiar de características o agregar sintomatología, incluso se puede observar un incremento del dolor por estrés emocional. Es importante detectar condiciones asociadas o abuso de sustancias que puedan ser el origen del dolor neuropático. Por ejemplo, antecedentes de diabetes, accidente cerebrovascular, neoplasias, abuso de alcohol y otros tóxicos, tratamientos farmacológicos, etc.